Mano arriba, mano arriba, tres salidas, hermano, juez, juez, cuelta, tres, dos, uno, tiempo. Ay, Ander, tú no puedes con esta carga, sabemos que yo soy el dueño de la manada, tú no me atañas a mí porque yo no te podré hacer nada, para eso mi germa se encarga. Tú eres venezolano, está bien que vengas de otro país, pero te voy a enseñar de mi raíz, tú no te creas tan maleante porque yo soy maleante y para eso sí, hermano, te dejaré infeliz. Va bien mandar dinero a tu país para vengar con este man que no sabe de sufrir. Siempre estás riendo con tus cachis, pero concha de tu madre cuando has sido feliz. Yo he sido feliz en el free, oye, ven, yo te digo, man, muy poco nivel para mí. Yo te mato, Karen, el free, solamente más lo que yo digo, yo te mando para la shit. Habla de maleante, está cagada, el maleante no habla y actúa y no dice nada. Yo te mato, oye, camarada, tú para mí solamente te digo que eres encarada. Dime, el polo de la selección, y piensas que eso simboliza a tu la nación. Eres venezolano, aquí no hay compasión, pero la arepa aquí no va a ser la salvación. ¡Cambio! ¿Veis? Te digo, man, no tienes ni media y encima suena muy bien. Este rapero no me compete, para mí no es completo en la competencia. Veo aquí a venezolanos con esencia, para mí también ellos pueden estar en la competencia. Veo que también han venido a los peruanos, pero para mí eso ya no es sorprendente. Que está bien, que tu caca se va a encargar. No me importa por qué ella ahí va a estar, no me va a hacer nada, al contrario, me va a decir, cágalo, por común y por sicario. Esto fue... No, 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 no. Sí, me parece algo sorprendente, las raíces se afundan, eso es muy conveniente. Me parece que estos tarados se paran aquí y no dan resultados. ¡Cambio! Mano arriba, mano arriba para el místico, para la tequila. Hermano, cuenta. Dejú, tres, dos, uno. Lanzarte a mí de venezolano es evidente, pero tengo un río y más cívico consciente. Tú eres demasiado gordo y es evidente, lamentablemente que seas un desnutrido demente. Y va a pasar aquí conmigo, por eso es que las oraciones van con toda la camisa arriba. Con esta página la lanzas con tu beso, si quieres ven, laza para que tú veas que es mi resumen. Y no puedes, laza la rima que disfrutar. A las niñas como tú en mi país la llaman zombie, así que dale por ahí, voy con el hombre. No da sola rima, no tengo que ponerse en mi consuelo. Llevas el bolo de la selección, pero seguramente es porque gano y el signo, no la dan, son otra ocasión, ¿verdad? ¿Cómo estamos a hacer? ¡Vamos a hacer! Me despido, ya se agarra, soy Marcelo, le meto un napa a la pantera, se agarra. Me despido, lo repito, se crema al diente, el hijo de la pantera, el chuelo Juanito. Por un rato, el chuelo Juanito. Me despido, lo repito, hacerlo para tu video. Pero bueno, te voy a dar, San Martín, aquí también hace de San Mateo. Me despido, mi rapa tira, tuve, cargaté con Chocuida. Pero te meto, el chuelo, tú eres San Diego, yo soy antiguo, me llaman el cigarro de los Black Panthers. ¡Me llaman el cigarro de los Black Panthers! ¡Bien! 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 ¡Bien!